El Picasso estrella fugaz, otra prepotranca lindísima que nos cuesta muchísimo desprendernos, siguiendo con la morfología y la sangre funcional del gomensoro de Santa Marcia y en este caso sobre la golilla olvidada, una hija del tronco que va al tinajera Peñaflor y por abajo la golilla compañera, precio máximo del primer remate de las mulitas, es una hija del encontrón con la cumparsita. Confiamos mucho en esta potranca, en esta genética, en esta combinación de la sangre morfológica del gomensoro, sobre la función de cabaña de las mulitas, además ella tiene un tipo espectacular, es muy nuevita todavía y le auguramos un gran futuro.